Miércoles 18 de septiembre de 2019, esta es la Recocha del Barrio Ortiz, acá en Siloé, Calico, Suramérica. Un saludo para el mono John allá en Paragol, España. Contra el golpe de los zapotes, pero llegan nomás hasta antes de los 18 y pierden la onda. Este es Siloé, Silitv, en la Recocha del Barrio Ortiz, hoy miércoles 18 de septiembre de 2019. Una temperatura agradable para jugar un poco, inclusive con algunas gotas de lluvia. ¡Suscríbete al canal! Si lo voy a decir que te paro un minuto ¡Suscríbete al canal!